Estamos avanzando en este expreso, vio, vio, mil doscientos millones de pesos son los que se piden, ¿No? En reparación a uno de los locales emblemáticos del sector de la Plaza Baquedano, estamos hablando de la ex fuente alemana, actual antigua fuente, son daños patrimoniales y morales que se busca reparar ahí con esta cifra, no es el único local, evidentemente, que se vio afectado, que se ha visto afectado por lo que sucede ahí en la zona, hemos hablado tanto, ¿No? Con locatarios de ese sector del barrio La Starria, en fin, pero queremos hablar en esta oportunidad justamente con un lado, con el dueño de la ex fuente alemana, hemos hablado con él anteriormente para desarrollar justamente esta demanda, el el análisis, ¿No? De qué lo motivó a esta demanda. Carlos Sirio, dueño justamente de la actual antigua fuente, ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias Carlos, gracias por conversar con la con la radio. Sí, para entender justamente, es una demanda contra el Estado y el fundamento de los daños patrimoniales y morales que se busca resarcir, ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿En qué falló el Estado? ¿Qué hizo o qué no hizo? Bueno, aquí básicamente, a raíz de todos los hechos que se que se han vivido desde el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve hasta un par de meses atrás, el Estado no cumplió en definitiva con la seguridad que nos debe entregar, con la seguridad ciudadana en el fondo, y nosotros nos hemos visto vulnerados todo ese tiempo, como empresa y como personas. Y en este caso, el monto de daños patrimoniales y morales, ¿Cómo se divide? ¿Cómo se llega a la cifra de mil doscientos millones por la cual se está demandando al Estado, a final de cuenta? Divido en daños patrimoniales y morales. A ver, el daño patrimonial es en el fondo el daño de lo que dejamos de percibir respecto de que si todo hubiese estado funcionando en forma normal. Como el lucro cesante. Exactamente. Y eso estamos hablando que es alrededor de seiscientos cincuenta millones en estos casi ya dos años y medio. Y el resto son daños morales y psicológicos que se dividen entre Bruno Siri, que es mi papá, Pablo Siri, que es mi tío, Claudio Siri, que es mi primo, Mauro Siri, que es mi hermano, Paula Andrade, que es la señora de mi de mi primo, que ella trabaja con nosotros también, y Patricia Cancino, que es mi señora. Hablaron con algunos otros locatarios sobre este tema también, porque hay varios locales ahí en la zona que también se vieron perjudicados, digamos, por lo que ocurre desde octubre en adelante. ¿Se conversó con alguien más sobre lo sobre la posibilidad de obrar colectivamente? Mira, efectivamente, hay, 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 y todavía lo hay, digamos, locatarios, en que sí, se hicieron reuniones y se hicieron reuniones con distintos grupos de abogados, y el problema que se da acá, es que cuando tú quieres, digamos, llevar esto adelante, el tema es tener los recursos, porque estas son demandas que pueden durar años, ¿ya? Y ahí donde se cae, digamos, el castillo abajo, porque no todos tienen los recursos, la verdad que nosotros hemos llevado esto adelante con el, digamos, con la oficina abogados, que nos lleva a todas las cosas, por lo tanto, eso no nos sale tan pesado en el tiempo, ¿ya? Y la verdad que yo quiero darles las gracias a ellos también, porque ellos también han entendido que, como, cuál es la situación que vivimos, pero como te digo, para llevar un grupo hacia adelante, hay que, todos tienen que poner, digamos, recursos económicos, y ahí es donde se va abajo, porque todos no lo pueden hacer. Claro, pero hay conversaciones y la intención al menos estaría, el tema que está tomando, digámoslo, pagar los abogados. Tal cual. Exacto, sí, ese es el problema, ese es el problema, entonces, aquí, y además que las demandas son individuales, no es que un grupo vaya y demande con una cantidad de plata X y después se la reparten, son individuales, porque cada, cada, digamos, persona o empresa que demande, tiene realidades distintas, en monto, en los daños. Claro, entonces, por eso, al final son individuales, no es algo fácil. Carlos, usted nos comentaba, bueno, el daño patrimonial, el daño moral, y nos mencionaba a parte de su familia, ¿no? Quienes trabajan ahí y son parte de los dueños, ¿no? Correcto. Pero, yo recuerdo, otras veces hemos conversado, lo que pasa también con los trabajadores, ¿no? Trabajadores, trabajadores que están ahí en la fuente y que más de alguna vez estaban adentro, ¿no? Cuando ocurrieron todos estos lamentables hechos. ¿Qué pasa con ellos también? Mira, con ellos, yo creo que ellos también, digamos, se da un poco la misma figura, en que son individuales. Ya. Y la verdad que no tenemos todos los recursos para subir a todo el mundo esto. Claro, ellos entonces no se suman a esta demanda, como trabajadores. Claro, o sea, ellos, ellos, mira, nosotros averiguamos, pero efectivamente, eh, 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 muy difícil subirlo, porque no, 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 o sea, no nos da el cuero el definirio. Estamos hablando con Carlos Sidi, que es dueño de la ex fuente alemana, a propósito de esta demanda al Estado por mil doscientos millones de pesos, todos estos daños patrimoniales y y daños morales. ¿Hubo alguna, hubo algún acercamiento precisamente con quienes representan al Estado de Chile, para, eh, para ver una salida alternativa, eh, buscar algún tipo de acuerdo, eh, antes, o, o, o se fue derechamente a la, a la, a la demanda, Carlos? Mira, eh, la verdad que no hemos tenido ningún acercamiento por este tema en particular con alguien del Estado. Ya. Fuimos a la, a directamente a la demanda, porque yo, por lo menos, tengo entendido que el Estado no negocia este tipo de cosas. Es muy probable. Entonces, eh, derechamente va la demanda y en el fondo, mira, este, esta, esta demanda, si bien siempre estuvo, tuvimos la intención, no ahora, no se nos ocurrió, no se nos ocurrió ahora, como les comentaba anteriormente, es que piensa que un solo locatario tiene este, este monto, ¿ah? Este monto, algunas personas piensan que es un monto loquísimo, otros piensan que es muy poco. Mira, nosotros estamos fundamentando esto principalmente, sobre todo el daño matrimonial, está detrás de, está claro, y es la contabilidad, yo lo respaldo, o sea, no, 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 esta cuestión no es algo que se nos ocurrió así al boleo. Y lo otro, y lo otro, eh, bueno, los daños morales y psicológicos están respaldados por, 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 también por pericias que se han hecho, que se, y que se han hecho y se, seguramente se van a seguir haciendo a través de los distintos, eh, medios respecto del tema psicológico y los daños que esto ha causado. Bien, eh, Carlos, bueno, usted decía, está, está un, una demanda, ¿no? Que su tramitación va a ser extensa, ¿no? Va a ser muy larga, eh, probablemente, por supuesto, años, se hablaría, ¿no? Vamos a estar muy pendientes también de eso y eventualmente si es que se suma también algún otro local o alguna agrupación ahí de los afectados Carlos Ciri, dueño de la ex fuente alemana, antigua, actual, antigua fuente, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, y muchas gracias a ustedes por visibilizar estos temas porque, ¿sabes qué? Eh, eh, es impresentable que las personas tengan que estar años teniendo el nivel de pruebas que hay aquí. Aquí es cosa de ir a caminar por el barrio, es cosa de subirse, de entrar en YouTube y ver lo que ha pasado desde desde el estallido hasta hoy día. Eh, eso te digo, esto, eh, eh, es súper complicado y en el fondo es como David Contagoliat. Lo que usted nos dice, que hay muchos locales que lo quieren hacer pero no tienen los recursos, no tienen la plata para pagar, eh, a los abogados, por ejemplo, siendo afectados también, Carlos. Claro. Sí. Y perdón, disculpa, respecto de los recursos, él está hoy día a través de distintos programas para levantar los seis barrios involucrados en zona cero, está destinando alrededor de cuatrocientos setenta millones y piensa que uno nomás es este monto. Bien, Carlos, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos, Carlos Siri, ahí está, ex dueño ahí de la de la Fuente Alemana, hoy antigua fuente, ¿sí? En esta demanda contra el Estado por mil doscientos vieres, te beso.